Estamos recibiendo al subsecretario del Ministerio de Desarrollo Social, Armando Castaíndevato. Armando, bienvenido. Buen día, qué tal. Un gusto estar nuevamente acá. La última vez fue para hablar de la Asociación Uruguaya de Fútbol. Sí. Variado el tema, ¿no? Cambio de perfil. Digo a decir del otro lado del mostrador, no, vea en otro mostrador. En otro mostrador, en otro tablado. Exactamente. Bueno, ahora en una tarea ejecutiva, en un ministerio muy importante, que con el cambio de gobierno también genera expectativa para algunos, tal vez legítima incertidumbre. Es un ministerio que no existía hasta que el Frente Amplio llegó al gobierno. ¿Cuál es la mirada con la que se asume en estos primeros días? Sí, yo primero que nada me quedo con algo que hablábamos recién de fuera de cámaras, que es la intensidad de estos pocos días que lleva el gobierno. Impresionante. Que nos ha llevado a hablar de temas que los pensábamos hablar dentro de un tiempo. Es más, nuestro ministerio, habíamos definido con Pablo, primero definir algunas líneas estratégicas para comunicarlas. Además, en el entendido de la sensibilidad que tiene este ministerio y de todo lo que significó en campaña electoral. O sea, vale hacer un poquito de memoria todo lo que se dijo que iba a suceder si nosotros llegábamos al gobierno. También, luego de ganar, hay señales muy fuertes por parte del presidente Luis, en cuanto a que es el único ministerio en que él se reserva los tres nombres y no entran en la coalición. O sea, los tres cargos pertenecemos al entorno de Luis, con algunas características. El nombramiento de Pablo ya de por sí solo fue un nombramiento que movió un poco el tema, alguien que venía por fuera de la política. Y somos conscientes de lo que tenemos por delante y lo que los uruguayos, muchos uruguayos que no pueden quedar rehenes de una transición política ni de un color político, esperan de nosotros. Hay más de 300.000 uruguayos que de una u otra forma hoy tienen relación directa con los diferentes planes del Ministerio de Desarrollo Social. ¿Y eso no aporta un poco a los temores que se expresan a propósito de los recortes de los planes sociales que tanto atañen al Ministerio de Desarrollo Social? Sí, dos pequeñas puntualizaciones. El Ministerio de Desarrollo Social no es un invento del Frente Amplio. Es verdad que coincide con la llegada del Frente Amplio del gobierno, pero nace con el apoyo de todos los partidos políticos. Y convengamos que el Ministerio de Desarrollo Social son ministerios fuertes en la mayoría de los países del mundo que tratan de ser países en serio. Bueno, pensamos justos. El Frente Amplio fue el que lo propuso. Lo promovió. No, 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 lo estoy reconociendo. Lo votaron el resto también. Salíamos de una crisis que había que encontrar determinadas. También es cierto que por el origen que tuvo, o el momento en que se creó el Ministerio de Desarrollo Social, y yo voy a tratar de no emplear la palabra a mí, desde eso después lo conversamos, que es uno de los cambios a los que pretendemos llegar. Fue un ministerio que prácticamente se ha dedicado, o sea, comenzó, pero lamentablemente se ha dedicado a apagar incendios. Y no ha logrado realmente los cometidos que un Ministerio de Desarrollo Social tiene que tener, es que tratar de que los uruguayos puedan tener oportunidades y puedan ir subiendo en la escalera o puedan ir superándose. Esa es una constatación que nosotros hemos hecho. Y a lo que tú preguntabas, indudablemente, que tenemos que tener cuidado porque estamos hablando de personas, aquí no son números fríos, y ahí estuvo el compromiso de nuestro presidente, que no es traicionar el compromiso de reducir los costos ni de achicar el costo del Estado, sino que es, en el Ministerio de Desarrollo Social no se tocan las prestaciones en un primer momento hasta que pueda haber una evaluación que hoy no contamos con ella, si se van a tocar los costos de funcionamiento del Estado, la decisión política de tener la cúpula de la coalición y no ningún representante de la oposición, podría hacer pensar que es para que no haya críticas tan acerrimas en contra de recortes a planes sociales. Bueno, convengamos que también un compromiso de campaña, y que eso, digo, hoy es muy pronto para poderlo determinar, es arrojar transparencia y cristalinidad, no solo en los números del Estado, sino en el accionar del Estado. Ese sí es un compromiso que tenemos, en los próximos días nos estaremos juntando con ustedes, porque ustedes van a ser parte, cuando digo ustedes me refiero a la prensa en general, van a ser parte muy importante de poder llegarle a la población. Y también convengamos que es un ministerio, y esta es una apreciación personal, pero creo no errarle, muy mal visto por la mayoría de los uruguayos. O sea, hay un mal concepto del Mides en sí. Eso tiene que ver con lo que decías del Mides en esa denominación, que veo que le encontrás una connotación medio peyorativa. Es que los mismos técnicos que hoy integran, convengamos, lo decía Leonardo, este es un ministerio que formó el Frente Amplio, y yo me animaría a decir que el 99,9% de quienes integran o han integrado el ministerio, tienen alguna afinidad ideológica con el Frente Amplio. Pero a su vez tiene una gran fortaleza este ministerio, es que el promedio de edad tiene 35 años. En su gran mayoría técnicos y en su gran mayoría mujeres. ¿Y ellos coinciden en esa mirada? En general, es lo que hemos ido recogiendo, y te termino el concepto porque es importante, que yo creo que es la gran fortaleza que tiene este ministerio, y es que la gran mayoría de los técnicos están en esa etapa de la vida que todos pasamos, que pretendemos cambiar al mundo y estamos convencidos que vamos a cambiar al mundo, más allá de las ideologías políticas. Y bueno, las elecciones pasaron, recién decía Charles también, tenemos cinco años por delante y más allá de la conformación que tiene el ministerio, nos tenemos una fe bárbara. En esa línea nos hemos encontrado que muchos técnicos en el terreno tratan de no usar la palabra MIDE, sino que usan la palabra del programa. El ministerio tiene enormidad de programas, algunos muy buenos, otros que habrá que verlos. Y eso nos llevó a realmente darnos cuenta de que la percepción que hoy tiene la población es que esto es un carro de bomberos que está apagando incendios, pero no efectivamente un ministerio que dé oportunidades a todos los uruguayos, y no solo a aquellos que están en una línea de vulnerabilidad. O sea, todos hemos escuchado decir este es el ministerio de los pobres, como despectivamente hablando. Y yo creo que no, esto tiene que ser un ministerio que le dé una asistencia directa a una franja de uruguayos que por diferentes motivos se encuentran en una situación muy vulnerable, pero que también ofrezca oportunidades a otros que están en otra situación y que tienen la necesidad de tener incentivos o posibilidades de superarse. En vez de Mides, ¿cómo? Ministerio de Desarrollo Social. Ministerio de Desarrollo Social. O sea, no es invento nuestro, te digo. O sea, es repicar lo que en el mundo existe. En los próximos días se están lanzando algunos programas y te decía, digo, hubiéramos preferido... Dejar de usar la sigla. Hubiéramos preferido largar las líneas por dónde queremos llevar este ministerio, pero bueno, indudablemente que las declaraciones de Jorge el otro día, en cuanto a lo que tú lo decías recién, en cuanto a la gente de situación de calle nos han llevado un poco a no dejar el relato o a la interpretación solo en los periodistas y no tratar de explicar un tema muy sensible porque en el fondo estamos hablando de personas, de seres humanos y tenemos que ser muy cuidadosos con los términos empleados. No solo en los periodistas y no solo en el Ministerio del Interior también. Bueno, ¿cuál es la mirada del Ministerio de Desarrollo Social sobre ese tema en particular? Perdón, antes quería preguntarte por lo que fue estos primeros 10 días porque también desde el Frente Amplio se habló mucho de la falta de referentes en la transición para algunos programas y decían, ¿qué va a pasar el día que asuman? ¿Ha faltado algo? ¿Se cortó alguna de las asistencias que se daba? Yo me... capaz que un poco ingenuo me gustaría quedarme con lo que la gran mayoría de los actores del Frente Amplio están diciendo es que pretenden hacer una oposición responsable pero veo que ya empezamos a hacer política antes de entrar. Digo, recién hablaban del dólar y yo estaba en segunda fila cuando Mujica dijo muy locuosmente que si no se subía el dólar y si el gobierno no se lo llevaba y sin embargo ahora estamos escuchando... ¿A dónde se iba? ¿A dónde se iba? Yo estaba en segunda fila Sarandí del GY, Congreso de la Federación Rural Comenzamos que las transiciones aún cuando no cambió partido político el Frente Amplio me acordaba, por ejemplo, el directorio de ACE demoró un mes y medio en nombrarlo integrar diferentes entes ha llevado tiempo es cierto que nosotros pertenecemos a una coalición de gobierno que es la primera vez que existe que estamos con dolores de crecimiento llamémosle, que estamos acomodando pero la transición existió yo me encargué de recorrer 18 jefaturas departamentales del Ministerio en conjunto con el responsable del área los nombres están lo que también tenemos que tener cierto cuidado no manosear nombres pertenecemos a una coalición ayer se anunciaron la mayoría de los nombres que están hace días que se conocían o que los teníamos entonces, tiempo al tiempo la transición ha existido nosotros todavía en el Ministerio nos quedan direcciones sin llenar porque, digo, todavía Pero ningún programa dejó de dar Ninguna prestación del Ministerio de Desarrollo Social ha dejado de funcionar por ejemplo, digo, y ahí funcionó bien el de oposición responsable Luis asumía un domingo Pablo asumía el domingo pero el Ministerio empezaba a funcionar el lunes y detectamos una cosa que va a dar mucho para hablar porque está mal el tema de gente en situación de calle de que quedaban 48 horas sin alguien que mandara y la verdad que ahí con Eleonora Bianchi que era la responsable del área ella dio una mano aún después de ida o renunciada del Ministerio y se logró o sea que la transición una cosa y luego hay colaboración también de la hoy oposición y ese tema que es el tema que a todos nos preocupa o que preocupa mucho a la ciudadanía que es el tema de la gente en la calle que el foco apareció porque también el Ministerio del Interior está tratando de despejar o de que no haya una mendicidad abusiva en fin ¿qué van a hacer con la gente en la calle? yo creo que lo que primero estamos haciendo y creo que debe ser compartido por ustedes y por todo el Uruguay es asumir realmente que tenemos un problema que a pesar de todo el dinero y todos los programas que se han instrumentado desde el Ministerio de Desarrollo Social y de otros organismos del Estado no solo no se ha logrado solucionar esta situación este problema que tenemos sino que va agravándose cuando la arañaga sale lo que hace es interpretar lo que la población dijo no solo en el voto porque yo creo que ahí aún los que no nos votaron deben estar de acuerdo de que hay que encontrar una solución nadie puede estar contento y conforme que un uruguayo esté durmiendo en la interperie uruguayo y no uruguayo porque ahora tenemos agregado otro problema que es todo el problema migratorio que no es menor y ahí lo que Jorge hizo fue interpretar que estamos frente a un problema y anunciar determinadas cosas yo creo que después se fue demasiado rápido indudablemente que tenemos ideas tenemos planes y estamos elaborando otras cosas y la discusión se centralizó sobre todo en la internación compulsiva y en el cupo de los refugios también porque ha habido en los últimos años versiones encontradas de personas en situación de calle que dice que no tienen a donde ir y el Mides diciendo que hay cupos suficientes para todas las personas en diversas situaciones como por ejemplo hombres con hijos que no estaba previsto antes ¿cómo está la situación real? ¿qué puede decir vos Armando de si verdaderamente hay cupos para las más de dos mil personas o dos mil y poco de personas que según el censo del propio Ministerio de Desarrollo Social están en situación de calle? Me reía porque empezaste diciendo Mides pero yo voy a tratar de que termine diciendo Ministerio de Desarrollo Social No te respete en tu terminología No, convengamos que es un problema complejo pero que existe y sobre todo está centralizado en Montevideo y el área metropolitana en el interior no es que no exista la población de Uruguay vive en Montevideo muchos casos que existen en el interior terminan derivándose a Montevideo sobre todo los relacionados a los recién recuperados de deprivación de libertad y a las patologías psiquiátricas pero en el interior se ha solucionado y se ha solucionado fundamentalmente por la solidaridad de la sociedad que aquí en Montevideo también está faltando dos cosas internación compulsiva por sí sola es un instrumento y no un fin sino que es un instrumento que existe que no lo inventamos nosotros que en la medida que se recorran determinados parámetros o protocolos va a ser usada pero no es un fin en sí mismo los refugios bien pensados un buen instrumento pésimamente usados y con un resultado malísimo lamentablemente los buenos refugios terminan llevándose la culpa de los que se han transformado en negocios económicos donde se da mal el servicio la gente no quiere ir o porque la roban o porque la tratan mal o porque le dan mal de comer o sea todo lo que ustedes han escuchado lamentablemente es cierto entonces ahí también hay que tener mucho cuidado en cómo se usa este instrumento que es el refugio barto le ha hablado barto le ha hablado de otros instrumentos que es de las cosas que vamos a ninguno por si solo o es una idea de mediano plazo por ejemplo se pretende que sea otro instrumento o sea ninguno por si solo lo va a solucionar nosotros tenemos una duda en cuanto a los números que maneja el ministerio la gente en situación de calle nuestras percepciones que son más ojalá vengamos a la brevada a decir que estamos equivocados y que solo son los 2000 que igual es una enormidad de gente con problemas arriba de la mesa que tienden a agravar todo esto el coronavirus lo tenemos a la vuelta de la esquina imagínense ese hacinamiento y convivencias en lugares sin determinado control en esta población de riesgo por eso yo creo que es un ministerio de preciosas oportunidades para adelante en lo personal lo he dicho un montón de veces no pensaba estar acá ni me había preparado para estar acá mi vida pasaba para otro lado hoy se ha transformado en un desafío sobre todo humano no corre le estamos preparados no en el caso mío no en un desafío humano personal y político también porque indudablemente se dijo mucho sobre qué iba a pasar si el partido nacional llegaba al gobierno el partido nacional llegó al gobierno y tenemos el compromiso por delante de transformar esto en un ministerio de oportunidades en un ministerio que realmente valga la pena y que nos sintamos orgullosos y en esa línea lo decimos siempre lo vamos a necesitar a ustedes después lo vamos a invitar yo me llevé una sorpresa de la cantidad de cosas que hay dentro del ministerio algunas buenas otras no tan buenas el compromiso sí con ustedes y con la población es transparentar todo transparentar lo que no se hace transparentar los números programas para intentar una inserción real de personas que han estado fuera del sistema o eso también se niega completamente por parte del gobierno sé que alguno de adentro del ministerio se puede enojar conmigo pero yo creo que el gran debe o defecto o problema que tiene este ministerio es que ha ideado programas pero no ha ideado la forma de que permanezca en el tiempo el seguimiento de esas personas por ejemplo el Uruguay ha dado más de 87 mil prestaciones económicas a través de las tarjetas que es lo que se ve y que es a veces lo que irrita a mucha gente y hoy no hay una evaluación por parte del ministerio que ha pasado con esos más de 87 mil uruguayos a los cuales nosotros o el Estado a través del dinero de todos los uruguayos le ha hecho un aporte económico creo que ese es un debe enorme que tenemos no como una responsabilidad de las personas sino como el resultado de la política pública tal cual o sea tenemos la obligación de contarle a los uruguayos que pasa no solo con eso o sea el Uruguay crece contigo el sistema de cuidados hay programas buenos hay de los otros que es los que nosotros a pesar de hoy no eliminarlos tenemos en idea algún otro tipo de programa también el convencimiento de usar el deporte como un instrumento brutal en este ministerio en un tema de inclusión social ahí hemos conversado algo con Sebastián y con la gente de la Secretaría de Deportes de eso sí que hoy no existe en el ministerio pero conscientes del tremendo desafío que tenemos por delante y de la sensibilidad enorme y yo diría de expectativa perdón que vuelva a un tema anterior dale tranquilo pero con el accionar del ministerio del interior ¿han recibido más gente? ¿han salido a captar más gente? no, no, no ojo hoy no hay ninguna bajada de línea del ministerio del interior de salir a levantar la gente en situación de calle el problema de situación de calle no se soluciona sacando la gente no sé qué tiempo tenemos pero un día podríamos venir a dominar la visibilidad nada más tres grandes grupos tres grandes grupos situación de calle la gente que recupera la libertad y como sociedad muchas veces los empujamos a no insertarse o a volver a delinquir porque no la recupera del todo ahí tenemos una diferencia grande con el Frente Amplio el Frente Amplio no quería actuar dentro de la cárcel Pablo está convencido de que el camino nuestro tenemos que preparar a esa gente antes de que salga porque después que salga lamentablemente como sociedad las terminamos empujando el Ministerio de Desarrollo Social dentro de las cárceles preparando a quien va a recuperar la libertad para lograr una verdadera inserción pero no solo prepararlo a él preparar el compromiso social de uruguayos que están mejor de empresas que están mejor para lograr los mecanismos sin obligarlos sin obligarlos hay mucha gente solidaria que quiere dar una mano esto no pasa por obligar a nadie totalmente de acuerdo pero hay uruguayos que están dispuestos a dar una mano yo creo que ahí hay una unión para hacer en aquellos que lamentablemente hoy están privados de libertad pero la van a recuperar y tenemos que darle una mano para que no vuelvan porque eso en definitiva es un círculo vicioso que se transforma en una carga para el Estado segundo grupo grande que no está asociado ni a niveles económicos ni a nada que es las patologías sobre todo mentales donde ahí lamentablemente muchas veces vemos casos de familia que no se hacen responsables de lo que tienen que hacer y lo terminan empujando y también como país no tenemos preparado la capacidad locativa para darle una atención responsable y profesional a la gente que conoce los problemas y el tercero el relacionado a las adicciones que eso no está asociado al nivel más bajo económico de la sociedad donde ahí también la sociedad a veces la familia es más cómodo empujarlo ¿por qué digo esto? porque son tres grupos que tienen orígenes diferentes soluciones diferentes y no se arreglan solo sacándolos de las situaciones que están hay que se le dar respuestas dignas también uno piensa en la internación compulsiva ¿a dónde? a llegar de vos es como una pena como un castigo la internación compulsiva es un instrumento no es un fin en sí mismo que va a ser usado si no tenemos preconceptos para no usarlo entendemos que estamos frente a un problema y todos aquellos hay legislación vigente que no la hicimos nosotros se aprobó pero debe ser en las condiciones se aprobó el gobierno del Frente Amplio la ley de faltas o sea hay instrumentos lo que creo que tenemos que terminar con determinados preconceptos asumir que estamos frente a un problema y que como uruguayos tenemos responsabilidad la tengo yo en el lugar que ocupo la tienen ustedes como comunicadores y la tenemos como uruguayos como sociedad muchas gracias por estar con nosotros gracias a ustedes y indudablemente que este es un tema que nos va a tener nos va a tener cerca mucho tiempo y queda la invitación a visitarnos en el ministerio muy bien en el ministerio que además ahora se trasladó no, no, no a ver uno en campaña muchas veces trata de dar señales y los periodistas tratan de interpretar las señales nosotros el día que asumimos asumimos en la calle fuimos el único ministerio más allá de que era insoportable el calor que hacía y en un séptimo piso 300 personas hubiera sido inhumano también pretendimos dar una calle quien dijo del ministro en Casavalle fue el propio presidente de la república que después Pablo Bartol cuando es designado asume la responsabilidad y creo que ahí hay una gran simbología dos cosas ahí lo que hay es el ministerio cerca de los lugares que más lo necesita Casavalle probablemente hoy no sea el lugar que más necesita la presencia del estado y como uno a veces dueño del silencio pero prisionero de sus palabras estamos buscando un lugar en Casavalle en principio se iba a funcionar en la alcaldía eso trastocaba todo el funcionamiento de la alcaldía y la idea es que el ministro pueda estar algunos días atendiendo pero no el traslado del ministerio el ministerio está ahí en 18 y Barrio San Morito hace una cosa rotativa entonces Armando gracias por venir Armando Castellinarvás el subsecretario de Desarrollo Social vamos a ver cómo está el tiempo en Montevideo hasta ahora ¡Gracias!